¿Qué es la tendencia a nivel mundial? En Latinoamérica hay una cosa muy importante, si medimos la confianza más allá del año, o sea, lo medimos hacia tres años, vemos que el latinoamericano está mostrando una tendencia a tener más confianza que la situación va a ser mejor en tres años de lo que es hoy día. ¿Qué es la tendencia a nivel mundial? En Latinoamérica hay una tendencia a nivel mundial, donde precisamente genera una serie de incertidumbres políticas y probablemente haya una suerte de sombras sobre el panorama en los próximos meses. Sin embargo, en los próximos años también van a haber cambios en esos países, cambios por elecciones, o hay esperanzas de que ningún mal dure 100 años. ¿Qué es la tendencia a nivel mundial? En Latinoamérica antes les preocupaba otras cosas, como falta de infraestructura, etc., o el tema de educación, o el tema de recursos humanos, pero el tema de sobre regulación ha salido bastante. Yo supongo que en el caso de Latinoamérica, eso también surge por la existencia de dos modelos económicos dentro de Latinoamérica, y la tendencia pedular que siempre hemos tenido a liberalizar, a ser muy liberales, o tenemos el tema de ir hacia mayores regulaciones. Es el caso de Chile, por ejemplo, donde se está cambiando todo el régimen tributario, y se está sintiendo una mayor regulación. La otra preocupación que se tiene es la disponibilidad de habilidades clave, o sea, el tema de los recursos humanos, y el tercer tema que se menciona es el aumento de la carga fiscal. El aumento de la carga fiscal a nivel global, digamos, es al 70%, más o menos, de preocupación, pero en el caso de Latinoamérica es al 81%. Yo me imagino que esta interpretación ahí es precisamente el tema de coyuntura, con una desaceleración en las economías de los países, precisamente el tema de la forma de cubrir déficits fiscales a través de aumento de impuestos, sustancialmente a través de aumento de impuestos, cosa que no necesariamente ocurre en un país como en el Perú, pero en el resto del país y de Latinoamérica sí. En el caso de recursos humanos lo que esperan los CEOs es poder contener personal con mayor capacidad, o sea, todavía tenemos una brecha entre lo que se espera como nivel mínimo que un profesional debería tener y lo que ofrece el mercado. Entonces, esa brecha es la que se tiene que cerrar a través de los temas de educación. Hoy en día, los CEOs todavía siguen viendo que no tienen los suficientes recursos en el mercado para poder atender esos temas que se vienen hacia adelante, esas tendencias nuevas que están relacionadas principalmente con temas de tecnología, temas nuevos que les van a preocupar en el futuro. Pero sustancialmente también están relacionados con temas de soft skills, o sea, los temas de destrezas o habilidades de relacionamiento, con los temas de... Sí, básicamente son temas de relacionamiento más que temas técnicos. No, todavía no. No está. Creo que la brecha todavía existe. Es una preocupación en el tema de habilidades clave. El 66% de los CEOs de Latinoamérica todavía considera que esta es una amenaza a los negocios en Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!